Ya has comunicado al celular de Ken White y en este momento no puedo atender tu llamada Así que déjame un corto mensaje y tu número de teléfono Y tan pronto pueda, devuelvo la llamada, gracias Hola soy yo, de verdad te estoy llamando para decirte que Lo nuestro no puede continuar Espero que puedas entenderlo y que algún día te puedes perdonar Hoy ha terminado el amor de los dos Quizás amarte tanto, ese fue mi error Hoy no sentirás nada, pero pronto verás Que el amor que te di, nadie lo igualará Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Mi corazón Te vas sin decir nada, sin importarte mi dolor Pero sé que algún día sentirás lo que yo Y llorarás, si te recordarás Aquellos bellos momentos que solo conmigo has de pasar Y llorarás, si te arrepentirás Y si, cuando te sientas sola Con ganas de amar, llorarás Te marchas para siempre, sin explicación Y entre tus maletas, mi corazón Y entre tus maletas, mi corazón Y llorarás, si, cuando te arrepentirás Y llorarás, si, cuando te sientas sola Con ganas de amar, llorarás Cuando besas otros labios sin ojo Sientas el calor, que sentías conmigo Cuando veas que ya no hay marcha atrás Vas a querer regresar Y muy tarde será A veces nos entregamos sin ser correspondidos Y el llevará mi corazón en pedazos partidos No te digas que el tiempo que pasamos se ha perdido Solo recuerda los momentos bellos que hemos vivido Vas a llorar Cuando quieras besarte Recordarás los momentos en que tú solías amarme Vas a sentir lo que yo estoy sintiendo O este dolor tan grande que me está matando aquí adentro Y llorarás, te recordarás Estos hechos momentos Estos hechos momentos Estos hechos momentos Y llorarás, si, cuando te sientas sola Con ganas de amar, llorarás Y llorarás, si, cuando te sientas sola Y llorarás, si, cuando te sientas sola Gracias por ver el video.